Continuamos con nuestro segmento de inmigración, y en este caso para hablar de un tema de suma importancia, sobre todo para la comunidad de cubanos en nuestra área y en todo el país, y es que ha habido cambios importantes en lo que se conoce como el ajuste cubano. Para desarrollar este tema me acompaña el abogado de inmigración, Jorge Rivera. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Fiorella, y aquí tenemos mucho de qué hablar con este tema que afecta a cientos de miles de cubanos en el sur de la Florida. Cuéntanos Jorge, ¿cuál ha sido el cambio en lo que se conoce como el ajuste cubano? Bueno mira, el cambio es que la Cámara de Operaciones el lunes salió con una decisión, que nos dice que la famosa IDO 20A, que es el documento que le dan a muchos cubanos cuando son liberados por inmigración, no les cuenta como un parol para el ajuste cubano, y eso ha causado pero un gran revolución, mucha confusión, mucha decepción, pero bueno, hay estrategias que podemos ocupar para siempre poder obtener los resultados del ajuste cubano que quieren mucho de nuestra gente. Me imagino que sí, y precisamente entonces debo preguntarte, ¿qué pueden hacer los cubanos que entraron con la IDO 20A? Bueno mira, una de las opciones más efectivas es pedirle a ICE, que es el departamento de deportación, que nos dé un parol, y con ese parol ya califican para el ajuste cubano, es discrecional. Y fíjate que es más fácil si la persona fue considerado algo que se llama un arriving alien, si lo pusieron una deportación acelerada, así es casi el 90% de los casos te dan un parol. Con la IDO 20P, ahora con la IDO 20A, que es el otro documento que dan, hay que argumentar razones humanitarias, que la persona viene a contribuir, a aportar, que tienen buen trabajo, familia, que es trabajador, que es buena persona, y ahí tenemos más o menos un 50% de posibilidad que nos den el parol, y si lo dan, ya obviamente vamos directo al ajuste cubano. Ahora, por ejemplo, para algunas personas esto pudiera ser un tanto cuesta arriba. ¿Existen otras opciones aparte de las del ajuste cubano? Sí, definitivamente. La otra opción es el asilo, especialmente si la persona está en la corte de inmigración. Recuerda que en Cuba es un gobierno comunista, dictadura, totalitario, hay una persecución sistémica en toda la isla en contra del pueblo cubano, así que definitivamente que el asilo es una opción si es que no funciona la alternativa del ajuste cubano. Y fíjate que en la corte la recomendación es que siempre se proceda con el ajuste cubano, sabemos que los jueces lo van a negar, y así se conserva el caso para una apelación, y luego se intenta el asilo. Mira, el caso de los cubanos no es uno más uno, es dos. Es desarrollar una estrategia con tu abogado, asesorarte bien y tomar la mejor decisión para tener máximas posibilidades de ganar tu caso. Tu recomendación, Jorge, es que además de poder apelar a las personas que entraron con la I220A para poder obtener el parol que nos estás mencionando, estas personas tengan ya preparado por lo menos el caso de asilo en el supuesto negado de que sea rechazada la primera petición. Sí, mira, el asilo no es garantizado. No quiere decir que solo porque lo vas a presentar te lo vas a aprobar, pero es una opción. Mira, resumidas cuentas, las dos opciones al ajuste cubano que tienen los cubanos en este momento, o las dos opciones para resolver es pedir el parol con ICE, que tiene buenas posibilidades de obtener, pero sin garantías, obviamente, y ahí ya se es el ajuste cubano o el asilo como un plan B. ¿Cuál es el primer paso, Jorge, que debe dar un inmigrante cubano que esté en esta situación de espera aún para resolver su estatus? Mira, ¿qué pasa? Desde que el presidente Obama quitó la política de pies secos, pies mojados, ya no le dan un parol automáticamente a todos los cubanos, y eso es lo que ha creado este problema. Bajo estas circunstancias, con esta última decisión de la Cámara de Apelaciones, es importantísimo que tú te reúnas con tu abogado y que revise todos tus documentos para ver cuáles son los mejores argumentos que se va a hacer. A algunos cubanos es más fácil, para otros es más difícil, pero eso es precisamente lo que nos va a revelar los documentos que te dio Inmigración en el momento que tú entraste al país. ¿A partir de cuándo, Jorge, se deben estar haciendo cada una de estas diligencias que nos has mencionado? ¿Ya? Ya, Fiorella, porque la decisión de la Cámara de Apelaciones cambió todo, cambió el panorama completo para los cubanos. Anteriormente, prácticamente para todos los cubanos estaba haciendo el argumento que calificaban para el ajuste cubano, ahora no va a ser tan fácil. Ahora hay pasos adicionales que hay que tomar, hay que pedir un parol, hay que ver el asilo como una opción, pero sí es importantísimo y la clave es una buena asesoría con tu abogado para desarrollar una estrategia que no va a ser la misma para todo el mundo. Es diferente de acuerdo a cada caso y lo que pasó en el momento que tú entraste a los Estados Unidos. Bueno, definitivamente el momento de tomar acción es ahora. Consulte con su abogado de confianza. El abogado Jorge Rivera también cuenta con una línea de ayuda que pone a su disposición. Recuérdanos el número, Jorge, por favor. El teléfono es el 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge, por el contacto y estaremos muy pendientes de lo que sucede en este caso. Claro que sí. Gracias.